Christopher Uckerman combina la magia con la música e interpreta a un mago en la serie de televisión Cadabra. Será estrenada el 22 de abril en punto de las 22 horas por Canal Fox. El ex-RBD también interpreta el soundtrack titulado Vivir Soñando, el cual se desprende de su nueva producción musical que saldrá a la venta este lunes. Mi personaje es Luca, un joven de 17 años que vive en una comunidad religiosa que se llama La Orden, vive protegido. Él no conoce los peligros del mundo real y en el momento en que sale al mundo real, lo padre de esta serie es que detrás de la magia hay un secreto que puede llegar a ser muy aterrador, el cual es el secreto y es el motor de esta historia.